Yo colaboro con determinadas ONGs porque las he visto suplir lo que muchas veces deberían hacer los gobiernos y no tan solo en catástrofes, conflictos, sino trabajando por un vivir cada día más digno y más justo para muchos. Me siento muy afortunada por tener la oportunidad de intentar hacer la diferencia y tal vez dejar el mundo un poco mejor de lo que lo he encontrado. Pero sensibilizar, defender una causa en la que uno cree es una forma de luchar y en este mundo hay muchos mundos, pero conseguir un orden más equitativo es cosa de todos. Así que os emplazo para que el día 8 de junio salgáis a la calle con una prenda al revés para que quede bien claro que somos muchos los que queremos darle la vuelta a las cosas. Somos unidos para cambiar el mundo.